Este domingo se llevó a cabo una Asamblea General de los Socios del Real Madrid y quedó aprobada la deuda para la renovación del Estadio Santiago Bernabéu. Con 1,017 votos a favor y 57 en contra, más 23 abstenciones, el cuadro merengue podrá endeudarse hasta con 575 millones de euros y plazo máximo a pagar en 35 años para que el recinto blanco sea reestructurado y cuente con techo retráctil.